Buenos días a todos y a todas las personas, les damos la bienvenida a este conversatorio en donde vamos a hablar de una problemática que afecta a todo el país respecto al abuso de las transnacionales con estas demandas multimillonarias que imponen a Colombia por defender nuestra agua y nuestros territorios. Pero antes de dar inicio, le voy a dar la palabra y también agradeciendo a nuestras intérpretes para que nos expliquen también cómo va a ser la traducción al inglés porque también nos están acompañando personas de otro país. Entonces, Susan. Muy buenos días o buenas tardes, como sea el caso. Yo soy Susan y estoy aquí con mi co-interprete Tally. Somos de la Cooperativa de Justicia del Lenguaje, Hilde. Vamos a estar interpretando simultáneamente del español al inglés porque esta sesión será en español únicamente. Good morning, good afternoon, everybody. I'm Susan and I'm here with my co-interpreter Tally's from the Tilde Language Justice Cooperative. This webinar will be in Spanish. So if you would like to listen in English, I am going to explain how to access interpretation at the same time or simultaneous interpretation. Y voy a dar estas indicaciones únicamente en inglés para que la gente de habla inglesa pueda acceder al canal de interpretación. I'm going to give these instructions only in English. If you're on your computer and you want to listen in English, please click that interpretation button that looks like a globe at the bottom of your screen and then click the English button. If you do not want to hear the Spanish in the background, click on mute original audio. If you happen to be connected either on a tablet or on a telephone using the Zoom app, touch the three dots at the bottom of the screen for the more menu. Choose the option for language interpretation. Then choose your language. Click mute original audio if you so desire. And then you must hit the done button at the top of the screen. Thank you very much. Back to the organizers. Adelante. Muchas gracias, Susan, por esta ayuda en la traducción de este webinar que hacemos para explicar una propuesta concreta que estamos planteando desde diferentes organizaciones, plataformas, organizaciones, organizaciones nacionales e internacionales y vamos a hablar de por qué exigimos participación en la revisión de los tratados que permiten multimillonarias demandas de transnacionales contra Colombia. Les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos desde Colombia, desde otros países del mundo a este webinar que convoca y organiza organiza la plataforma La Guajira le habla al país, el Comité para la defensa del agua y el páramo de Santo Urbán, la misión internacional que estuvo hace algunos meses en Colombia con la campaña Frenemos las demandas de las transnacionales, la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, el Grupo de la Universidad Nacional de Colombia, el Grupo de la Universidad Nacional de Colombia y bueno, vamos aquí a tener invitados e invitadas muy especiales en este conversatorio con múltiples conocimientos sobre este tema y es que junto a nuestros hermanos de la Guajira, junto a organizaciones nacionales internacionales, le estamos presentando una propuesta concreta al gobierno nacional para parar este abuso de las transnacionales sobre nuestro país y es que si queremos que Colombia se convierta en una potencia mundial de la vida, hay que parar este abuso de las transnacionales que nos demandan por sumas multimillonarias porque nosotros en nuestros territorios les decimos paren, paren ahí que aquí no los queremos con esos proyectos extractivos que amenazan nuestra agua y nuestra vida y es que por esa defensa de las transnacionales de las transnacionales de las transnacionales como el Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, como nuestros hermanos Guayú en la Guajira, es que hemos sido blanco de ataques por estas multinacionales contra logros importantes, como por ejemplo en Santurbán, haber impedido que la multinacional Gay Star, que luego se cambió el nombre a Eco Oro, explotar a Santurbán y nos contaminar el agua, pero también contra logros de decisiones judiciales muy importantes, como el de nuestros hermanos Guayú en favor de los derechos al agua, a la salud y a sus derechos humanos. Entonces, bueno, vamos a empezar contando un poco de por qué se da esta génesis o esta propuesta, cómo se da, y es que las organizaciones sociales presentaron un amicus a la Corte Constitucional, pero se dieron cuenta que esto no se podía quedar solo en una discusión jurídica, sino que esto se tenía que ampliar a la sociedad civil, tenía que vincular a la sociedad civil y también desde una decisión política de Estado, y por eso junto al Cajar, al Comité Santurbán, a la Plataforma Le Habla, al país y diferentes organizaciones nacionales e internacionales, solicitamos la revisión al gobierno nacional de este sistema de arbitraje y esta declaración contó con el respaldo de 290 organizaciones a nivel nacional e internacional y también el respaldo de más de 60 congresistas de diferentes tendencias. Luego de esta declaración, pues se viene la misión internacional que nos visitó hace algunos meses aquí a Colombia, en donde estuvo en la Guajira, estuvo también en Santurbán, se hizo incidencia, reuniones con diferentes entidades del gobierno nacional pidiendo la necesidad de esta revisión y que esta revisión se hiciera, digamos, con una participación activa y decisoria de las comunidades en su territorio y se lanza una petición y es organizar una comisión auditora que incluya a diferentes sectores de la sociedad civil para hacer esta revisión de este sistema de arbitraje y también del capítulo de inversiones de los TLCs que permiten que las multinacionales nos demanden por defender nuestra agua, por defender nuestro ambiente, diciéndole no queremos esos proyectos extractivos en nuestro territorio. Y esa petición ya tiene el respaldo de más de mil firmas y eso, pues digamos, nos hace muy felices porque lo que nos muestra es que efectivamente la ciudadanía está interesada en esto y esto debe ser una decisión de Estado y debe ser una decisión que se vincule a la sociedad civil. Entonces, pues luego después de este contexto vamos a hablar en primer momento con las organizaciones, con las plataformas sociales, dos de estas plataformas que han tenido que soportar este abuso de las multinacionales. Una es de nuestros compañeros Guayú en la Guajira y el otro es del Comité Santurbán en Santander. Entonces, pues vamos a empezar con la problemática de los compañeros Guayú porque la empresa minera suiza Glencore ha demandado a Colombia ya tres veces y como resultado de la misión internacional que nos visitó, pues nos enteramos que ha amenazado al país otras dos veces con demandarlo y esta demanda que inicia Glencore por el caso del Cerrejón surge en base del proceso de la implementación de la sentencia SU-698 de la Corte Constitucional que es una conquista de la lucha de nuestros hermanos Guayú en favor de los derechos al agua, de los derechos a la salud y la soberanía alimentaria. Entonces, le doy la palabra a nuestro compañero Misael de Fuerzas Mujeres Guayú teniendo en cuenta este contexto para que nos hable de por qué es importante que ustedes como comunidades afectadas por el Cerrejón Glencore deben tener una participación activa en la revisión del sistema de arbitrajes empresa-estado y también en la revisión de los TLCs en el capítulo de inversiones que permiten estas demandas multimillonarias contra el país. Entonces, compañero Misael tiene cinco minutos para que le explique a las personas que están conectadas en Colombia y en otras partes del país porque es importante que ustedes tengan una participación activa y decisoria en esta revisión. Sí, muy buenos días. Gracias, Mayerle. Bien, el por qué tenemos que estar allí. Yo creo que la pregunta aquí sobra. Porque es que nosotros nos hemos cansado de estar denunciando, de estar visibilizando por toda esta problemática que hay acá en la Guajira, en las comunidades étnicas, por toda la actividad minera de Cerrejón. Esto, aquí se han escuchado muchas veces a la empresa. Informes que salen los presenta la empresa. Pero las comunidades no nos han escuchado. A nosotros no nos han preguntado lo que realmente está ocurriendo en cada una de estas comunidades. Lo que realmente está ocurriendo en la Guajira, en el territorio ancestral Guayú. Lo que realmente está ocurriendo con los afros y los campesinos. Hoy, lo que la empresa oculta, lo que la empresa nunca va a decir, es de que hay más de 16 comunidades desplazadas por la actividad minera de Cerrejón, de las cuales, reubicados, apenas hay una presa. ¿Qué pasa con ese derecho a la alimentación? ¿Qué pasa con ese derecho a la vida? ¿Qué pasa con ese derecho a vivir, según otros? Ahora, de que dentro de esto, seamos tenidos en cuenta, nos escuchen, para poder nosotros plantear todo lo que está ocurriendo acá en la Guajira. Todo lo que viene haciendo Cerrejón dentro del territorio. Que a sabiendas de que las cosas las están haciendo mal, y a sabiendas de las afectaciones, de los daños que han ocasionado, ellos hoy lo siguen negando. Hoy siguen dándose golpes de pecho como la empresa más responsable, la empresa que mejor trabaja en minería hace. Responsable, sí. Responsable de todos esos daños ambientales, ecológicos, daños a la salud, a un entorno sociocultural. De todos esos daños, de todas esas enfermedades, sí es responsable Cerrejón. Lengua. Una sentencia que hoy ha quedado en la impunidad, igual que muchas otras que han emitido las altas cortes, y de las cuales ninguna se ha cumplido. Demandas a favor de los niños, demandas a favor del ambiente, fallos que han salido, y hasta hoy no ha pasado absolutamente nada. Entonces, y aparte de eso, porque hoy nos oponemos a que sequen otro arroyo más, este sería el número 19, y en total van 96 cuerpos de aguas desaparecidos por la actividad minera de Cerrejón. Hoy, Glencore, en el área de Fachapés, de venir a demandar al Estado, porque nosotros acá no vamos a dejar que nos acaben el último arroyo que nos queda, el último fuente del río Rancherí, el único río que atraviesa el departamento de Aguajira, a todas las comunidades guayú y afro del sur y de la media Aguajira. Entonces, hoy nos viene, viene Glencore a demandar al Estado porque no se dejan explotar los 3.6 kilómetros que fueron desviados del arroyo Bruno, una desviación que fue esta sin consulta con las comunidades. Entonces, no entiende, por eso hoy le decimos al gobierno, si le hemos ido diciendo desde la caravana con la Producción Internacional, que el gobierno se retire de estos acuerdos, acuerdos que son macabros, acuerdos que son a favor de las empresas. Nosotros hoy desde el territorio podemos decir que Glencore es una empresa chantajista. Está chantajeando y explotacionando al Estado. Entonces, gana por lado y lado. Si explota, gana. Si no explota, gana también. Y nosotros, si no explota, si explotan, perdemos y si no explotan, también perdemos. aquí está. Les expusimos toda esta problemática y le la vieron con sus propios ojos. Vieron y palparon la realidad que ocurre dentro de todo el territorio donde está la actividad minera. Entonces, es muy preocupante que el tema de salud hoy no se hable. La verdad es lo que está pasando. ¿Cuál es el premio que les dan cuando hablan de reforestación, de reparación, si no se ha hecho nada absolutamente en el territorio? Los arroyos nunca los van a devolver como ellos han dicho. Que ese arroyo retornará en un momento. No. Por eso hoy exigimos que el arroyo Bruno sea devuelto a su causa natural. Porque de verdad que estos acuerdos no nos traen nada. y por eso es que tenemos que estar en esta mesa. Por eso es que tenemos que ser consultados. Por eso es que hoy en esos que están ejerciendo la presión que está ejerciendo Glenco al Estado tenemos que ser escuchados. Porque una cosa es lo que pasa allá y la otra es lo que pasa aquí en el territorio. De que hoy estemos amenazados los líderes que estamos ejerciendo esta lucha de defensa del territorio del agua y de la vida. Así es, Misael. Bueno, Misael, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio y contarnos este caso de abuso transnacional en la Guajira que muestra también cómo estas demandas de arbitraje pueden socavar la independencia judicial de nuestro país y interferir e impedir la realización de medidas que son necesarias porque esto que está pasando en la Guajira lo debe saber todo el país y lo conoce todo el país y cómo estas multinacionales interfieren en que se implementen estas medidas necesarias para el goce pleno de los derechos de los pueblos afectados por la intervención de estas multinacionales en nuestros territorios. y ahora pues le doy la palabra a mi compañero Juan Camilo Sarmiento Lobo del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán que nos va a contar del caso de Santurbán que actualmente tres empresas mineras canadienses tienen demandado a Colombia por una suma de más de mil millones de dólares porque nosotros nos paramos en la raya como decimos y le dijimos no, acá ustedes no van a explotar Santurbán no van a dejar sin agua a más de dos millones de personas del nororiente colombiano y por eso por una actitud de amor del territorio de dignidad de Santander y de toda Colombia porque esto ha sido una lucha de toda Colombia pues nos tienen demandados entonces Juan Camilo te doy la palabra para que nos cuentes desde pues este panorama de estas empresas estas demandas que afectan los territorios por qué es importante que como Comité Santurbán como ciudadanía afectada por estos proyectos extractivos en Santurbán por qué debe tener una participación activa en la revisión de este sistema de arbitrajes empresa-estado y en la revisión también de los TLCS en el capítulo de inversiones que permiten estas demandas y este abuso transnacional entonces Juan Camilo te doy la palabra y tienes cinco minutos Bueno muchas gracias Mayerly creo que ahí me escuchan ¿cierto? Sí señor te escuchamos muy bien Primero enviarle un gran saludo a todas las personas que nos están viendo en estos momentos a todas las organizaciones que han acompañado estos procesos esta esta misión internacional que ha sido tan importante en el acompañamiento de los territorios en el acompañamiento de la defensa de los derechos humanos y también quiero hacer un agradecimiento muy especial también a estos espacios académicos de pensamiento crítico como lo son el semillero Pachapaca de la escuela de derecho de la universidad industrial de Santander y el grupo de investigación en derechos colectivos y ambientales de la universidad nacional que permiten también que el pensamiento crítico se mueva dentro de las universidades y que sea también un ejemplo de defensa del territorio y de conexión con los menos favorecidos y con la naturaleza la madre tierra bueno esta situación para empezar a hablar sobre toda esta situación que tiene que ver con el comité es importante primero pues hacer un ejercicio de memoria para el cual pues es supremamente importante decir que muchos compañeros hace 14 años dentro de los cuales está el compañero Ángel que está aquí al lado el compañero Rafael Ovalle el compañero Luis Jesús del sindicato del acueducto la compañera Alice la compañera Mayer que están moderando y muchos otros desde hace 14 años iniciaron esta cruzada en defensa del agua y del territorio precisamente porque se venían asentando unas transnacionales que pretendían explotar el páramo y por supuesto todo lo que tiene que ver con esa conectividad ecológica del nororiente colombiano y el abastecimiento de más de 3 millones de personas pero no solo eso sino también en un contexto climático donde toda esta cordillera y donde los páramos y los bosques también cumplen un rol tan importante de regulación climática estas grandes multinacionales pretendían explotar el páramo de Santurbán y producto de la gran movilización se logró detener este proyecto de Codoro pero entonces en su momento nos enteramos que entonces estas multinacionales podían acceder a los TLC en este caso concreto al TLC con Canadá y entonces chantajear como muy bien lo decía Misael y demandar al Estado por adoptar medidas de protección ambiental entonces esta situación ha sido muy compleja porque si bien el movimiento social ha ganado en favor de la vida de la humanidad ha ganado unos espacios pues entonces estas reglas comerciales estos tratados de libre comercio pues entonces juegan el rol de perseguir estas medidas que se han logrado que se han logrado lograr desde estos espacios del movimiento social entonces la situación es muy compleja porque aparte de que se logra proteger el ambiente y estas empresas se empiezan a chantajear con los TLC entonces también se empiezan a ubicar cada vez más abajo de la montaña afectando igualmente el agua como es el caso de Minesa una multinacional árabe que ahora vendió su capital a Canadá también para demandar al Estado a través del TLC con Canadá y resulta que esta multinacional ahora está allí y está tratando de llevar a cabo esa explotación de la montaña está tratando de destruir el agua que consumen más de 3 millones de habitantes aquí en el nororiente colombiano de hecho hace poco salió un informe donde mencionaban que ya había quedado la delimitación a su favor entonces que simplemente lo que tenían que hacer era pedir la licencia ambiental y en todo esto pues por supuesto estos tratados de libre comercio juegan como ese rol de policía dentro del cual entra en este caso a señalar y a decir bueno si ustedes no permiten que explotemos el territorio entonces demandamos y en este caso las demandas son como muy bien lo decía Mayermi por unas sumas estratosféricas son millones de dólares en este caso y pues bueno la situación es supremamente compleja pero más allá de eso actualmente producto de ese proyecto de cooro que se iba a hacer en el páramo ellos dejaron abiertos unos túneles hicieron unas perforaciones y desde esos túneles está proveniendo una contaminación del agua que consumimos más de un millón 500 mil personas aquí en Bucaramanga del área metropolitana según estudios ahí hay arsénico según estudios ahí hay mercurio y eso se está eso se está contaminando las fuentes hídricas y eso está llegando al acueducto metropolitano de Bucaramanga pero encima de todo ello de que nos contaminan el agua entonces como decíamos van y demandan por 796 millones de dólares a Colombia entonces destruyen el agua la contaminan y encima de todo vienen y nos demandan y lo mismo pretende hacer ahorita Minesa Aris Mining y el gobierno de Abu Dhabi demandando también a Colombia a través del TLC con Canadá o impulsando su TLC de Emiratos Árabes Unidos entonces la situación es supremamente compleja y ya muy concretamente qué pasa en el territorio tan pronto salen estas demandas señalan a los compañeros a los compañeros dentro de los cuales ha estado Mayerly que es la moderadora entre los cuales ha estado Angelito y compañeros Cárez Tupiñán se les señala de ser de torpedear el desarrollo y entonces eso exacerba de una vez la violencia y unos señalamientos muy fuertes contra ellos precisamente porque resistimos en el territorio y no permitimos la explotación y entonces como demandan al Estado entonces dicen ah vea ellos se oponen al desarrollo y son los culpables de estas demandas eso ha generado una serie de estrategias de estigmatización y criminalización que es lo que ocurre en el territorio y que es lo que le pedimos en este momento al Ministerio de Comercio que tengan cuenta que tengan cuenta esas comunidades que son afectadas violentadas criminalizadas y señaladas para que puedan participar dentro de estas revisiones que se están haciendo y la petición muy concreta es que este sistema sea desmontado porque es un sistema perverso que exacerba la violencia en el territorio así es Juan Camilo muchas gracias compañeros del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santo Urbán una segunda experiencia de defensa territorial que tenemos en este espacio y que nos muestra el nivel de abuso de estas transnacionales sobre nosotros y cómo eso también desencadena otras situaciones que ponen en peligro a defensores y defensoras ambientales en Colombia y que esto debe ser una decisión del gobierno de hacer esa revisión de estos tratados de protección a la inversión y de este sistema de arbitraje que permite este nivel de abuso y que nosotros perdamos soberanía sobre nuestros territorios entonces ahora pues vamos a hablar un poquito de la misión internacional que visitó a Colombia con la campaña Frenemos las demandas de las transnacionales que contó con la participación de representantes de una docena de organizaciones sociales y ambientales de este país pero también de ocho países más de Latinoamérica y de Europa y que a raíz de todo este digamos proceso que se ha dado de esta misión de las declaraciones que de hecho nuestra compañera Jen en el chat está poniendo todos los links de las declaraciones de todo lo que hemos hecho para que las personas que quieran profundizar sobre todo este proceso puedan entrar en esos links y mirar toda la información que tenemos y bueno de esta iniciativa estamos muy contentos de contar hoy con la participación de organizaciones que se van sumando a este esfuerzo colectivo para poner sobre el debate público la amenaza que significan estas demandas de las transnacionales no solo sobre los recursos del país sino también sobre el agua de la gente el agua de nosotros que está en peligro los ecosistemas que sustentan la vida de este país también la ponen en peligro con este chantaje transnacional que nos perjudica a todos y a todas entonces me gustaría invitar en estos momentos a nuestras organizaciones hermanas de la plataforma La Guajira de Habla el País y la plataforma Desca a las compañeras Jenny Ortiz y Aura Rodríguez para que nos acompañen en este momento y nos puedan hablar de la perspectiva que ustedes tienen sobre la importancia de que la sociedad civil sea vinculada en la revisión de estos tratados de libre comercio y sobre este sistema de arbitraje revisión que además ya anunció el gobierno nacional y que pues es necesario que ya después de ese anuncio pues miremos cómo se va a vincular a la sociedad civil en esta en esta revisión entonces le doy la palabra a la compañera Jenny Ortiz que va a hablar por parte de la plataforma de Habla al País bienvenida Jenny tienes cinco minutos para que nos hables desde la perspectiva de la plataforma sobre la importancia de vincular a la sociedad civil en esta revisión Gracias Mayerly buenos días a todas y todos soy Jenny Ortiz soy investigadora del CINE Centro de Investigación y Educación Popular y hacemos parte de la plataforma La Guajira le habla al país con otras organizaciones que llevamos más de 15 años acompañando a comunidades afectadas por actividades empresariales o extractivas en distintas partes del país hay tres asuntos centrales en el poco tiempo que tenemos que quisiera señalar el primero es que justamente el gobierno del cambio ha iniciado la revisión de acuerdos comerciales y acuerdos bilaterales con distintos países estos acuerdos se firmaron durante gobiernos de carácter empresariales pero además de extrema derecha lo cual solamente beneficiaban a unas élites del país y nos dejaron en escenarios de una desigualdad profunda es decir si hacemos acuerdos comerciales o acuerdos bilaterales pues debemos hacer buenos acuerdos no hagamos malos acuerdos donde Colombia entra en un ejercicio de pérdida de su soberanía pero también en un ejercicio en donde las empresas y los estados donde funcionan las empresas como Suiza por ejemplo pueden continuar violaciones de derechos humanos en este sentido urge una revisión de estos acuerdos pero urge una revisión de estos acuerdos con participación política de la ciudadanía tanto de organizaciones de la sociedad civil que estamos en Colombia como de organizaciones de la sociedad civil en los países con quienes se suscriben por ejemplo el acuerdo comercial con Suiza o con Reino Unido o con Alemania pues esperamos también una participación activa de esta ciudadanía porque finalmente pues ustedes allá en Europa en Estados Unidos Canadá u otros países pues son los que se benefician del dolor y la miseria que viven las comunidades en Colombia un segundo asunto que tiene que ver con el temor a los arbitrares internacionales es decir Glencore para poner el ejemplo es una empresa que desde 1995 viene violando derechos humanos en Colombia particularmente en La Guajira esta empresa que es dueña en su inicio de la zona centro del complejo minero del Cerrejón posteriormente fue dueña en partes iguales de la totalidad de Cerrejón y desde el año pasado del complejo minero en su totalidad ha sido cómplice de la violación de derechos humanos pero además con un agravante o un atenuante bien particular Misael quien intervino es uno de los accionantes de la sentencia de C.U. 98 que tutela los derechos de las comunidades al agua la soberanía alimentaria y la salud la corte constitucional ha respetado este derecho de las comunidades no se ha tomado unas decisiones esto genera unos efectos además altísimos de crisis humanitaria en el departamento de La Guajira y la empresa lo que ha hecho es demandar al estado colombiano para presionar una decisión a su favor es decir en estos escenarios del C.A.D. donde se hacen estos productos de arbitraje internacional pues también entramos perdiendo vale la pena preguntarse cuántos juicios que se han llevado a cabo en estos países son los estados los que ganan cuál es el porcentaje de victoria que tienen las empresas multinacionales y cuáles son las sanciones digamos que si uno mirara estos elementos de carácter analítico pues uno dice pues es un tribunal donde entramos perdiendo pero además donde asumimos victorias diciendo no les pagamos tanto las empresas deben respetar los derechos humanos en los países no deben generar presión para que operen con absoluta impunidad como lo ha hecho Glencore si Glencore fuese una empresa respetuosa a los derechos humanos desistiría de la demanda y por otro lado me parece importante decir que el estado colombiano pues también debe hacer un ejercicio de defensa de su soberanía presidente Petro ya lo ha dicho en varios escenarios nosotros somos un estado soberano hay voluntad política para revisar esto y no debemos tener miedo a estos espacios de arbitrar sé que algunos países como México y Ecuador se han retirado estos escenarios de arbitramiento internacional y el gran temor de que iba a haber una fuga de capitales no ocurrió la pregunta es pues cuál es la apuesta política también que tiene el estado colombiano frente al tema ya voy cerrando me queda una última idea y cierro entonces creo que es importante este último elemento y finalmente desde organizaciones de la sociedad civil aplaudimos la urgencia de hacer justamente digamos estos debates de cara a la auditoría ciudadana ya no pueden seguir desconociendo la participación ciudadana los informes que hemos producido desde la sociedad civil las amplias documentaciones y denuncias que han hecho las comunidades víctimas de distintos tipos de empresas mineras palmas textiles etcétera etcétera y se requiere que este proceso de auditoría además tramite luego en procesos legislativos mucho más sólidos y mucho más robustos que no sean solamente asuntos relacionados a pagos y compensaciones irrisorias sino que hayan sanciones incluso penales por violaciones de derechos humanos de ahí la necesidad también de vincular esta iniciativa con la firma del tratado vinculante de empresas y derechos humanos para que sea en efecto vinculante y no voluntario dejaría hasta acá muchas gracias Miguel gracias Jenny gracias a ti por acompañarnos en este espacio y ahora le doy la palabra a Aura Rodríguez secretaria técnica de la plataforma DESCA para que también nos dé pues las ideas y la perspectiva de por qué la importancia de la participación ciudadana pero una participación activa y decisoria en la revisión de estos tratados de protección a la inversión y de este sistema de arbitraje entonces adelante Aura tienen cinco minutos muchísimas gracias Mayerly gracias por supuesto por la invitación primero comentar que desde la plataforma hace tal vez unos veinticinco años le hemos dado vueltas al tema justamente de los tratados comerciales y su relacionamiento con los derechos humanos y desde ahí tuvimos la posibilidad de presionar la participación de la sociedad civil en el tratado entre Colombia y Estados Unidos y en el acuerdo comercial con la Unión Europea y desde ahí algunas reflexiones que hemos hecho alrededor de este tema y también de otros alrededor me parecería importante compartir con ustedes algunas ideas justamente de por qué se debe exigir la participación en todos estos mecanismos lo primero es hay que cambiar la concepción justamente del relacionamiento entre Estado y sociedad y el lugar justamente de las empresas y es los Estados no pueden negociar por encima de la ciudadanía simplemente las vidas que efectivamente nos tocan y que tiene que ver directamente con los derechos ya lo dijo Jenny pero también desde la plataforma hay múltiples organizaciones no solamente en Colombia sino en el mundo entero han documentado como en casos como el de América Latina y especialmente el de Colombia hay una una relación estrecha entre el avance de este tipo de tratados y la incursión de las empresas de estas grandes empresas multinacionales y la violación de derechos humanos y un relacionamiento también con cómo se ha alimentado el conflicto armado también en países como el nuestro hace muchos años documentamos no solamente casos específicos territoriales sino cómo es un elemento permanente por ejemplo el hecho del desplazamiento forzado en los territorios y grandes proyectos multinacionales las violaciones de derechos laborales incluso las violaciones de derechos en los territorios de manera masiva una afectación específica por ejemplo hacia las mujeres y diferencial y esto hace que la sociedad no solamente sea la que recibe los efectos negativos de este tipo de acuerdos sino que efectivamente tengamos mecanismos reales y efectivos donde hagamos parte de las negociaciones en otros mecanismos por presión y exigencia de las organizaciones sociales hemos tenido distintos espacios sin embargo quien toma las decisiones por supuesto terminan siendo los estados solo pero cuando uno dice los estados son los estados con la voz al lado de las empresas que participan también como sociedad civil en este tipo de negociaciones que tienen un claro sesgo por supuesto en términos de las negociaciones hoy creemos que la participación debe ser efectiva por distintas razones la primera porque vemos con buena cara por supuesto la voluntad del gobierno nacional de revisar estos acuerdos pero se necesita que la sociedad civil tenga una voz real en este tipo de revisiones y en este tipo de mecanismos no puede ser una cosa solo accesoria o de momentos aislados sino que debe existir mecanismos que hagan que esto sea efectivo en muchos momentos se ha conocido como el cuarto del lado y el cuarto del lado eran estos empresarios dándole vueltas a los funcionarios de gobiernos en las negociaciones lo que se necesita son mecanismos transparentes abiertos eficaces y vinculantes de la sociedad civil para que quede claro este relacionamiento por ejemplo para el caso colombiano entre las violaciones de derechos humanos y este avance en general o estos modelos de comercio lo tercero tiene que ver con que existe desde las organizaciones propuestas también de cómo de cómo construir un relacionamiento comercial que sea distinto y también se han hecho reflexiones globales y desde Colombia de cómo estas figuras de los tratados y todos estos mecanismos que permiten a las empresas estar por encima incluso de tratados internacionales de derechos humanos pues debe revalorarse y en sí mismo el modelo de desarrollo debe estar en discusión y eso debe ser parte también de lo que nos lleve es decir no solamente es un problema de un mecanismo cualquiera en donde las empresas denuncian sacan recursos del estado sino que efectivamente tiene que cuestionarse y revisarse este modelo de desarrollo porque cuando pone en duda los derechos humanos en el caso colombiano la construcción de paz e incluso los mecanismos democráticos de toma de decisiones no puede estar por encima de nosotros pero existe un cuarto componente y voy terminando y tiene que ver con que de lo que estamos hablando también son de recursos públicos es decir en el caso de que estas grandes empresas demanden y ganen las demandas frente a los estados es justamente nuestros recursos nuestros bienes comunes nacionales los que también están en juego y eso afecta no solamente las finanzas públicas en general sino finalmente los bolsillos de todos en este caso colombianos y colombianas y tendría otras cositas pero será en otra oportunidad que compartiremos con todo gusto muchas gracias ahora por el espacio y por esas reflexiones y bueno ahora ya hemos hablado hasta el momento de cuál es la importancia de la participación social en la revisión de estos tratados de protección a la inversión de este sistema de arbitraje que permite este abuso transnacional en nuestros territorios pero ahora vamos a entrar ya en lo concreto si es decir acá le estamos presentando al gobierno nacional una propuesta concreta que esperamos se tenga en cuenta una propuesta que se hace desde el comité para la defensa del agua y del páramo de santurbán desde el cajar desde la plataforma la guajira le habla el país nuestros hermanos y hermanas de la guajira de la comunidad huayú y también del esfuerzo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que son las que nos están acompañando acá pues generamos esta propuesta de esta comisión auditora que deben integrar diferentes sectores de la sociedad civil colombiana en esta revisión y hemos hablado de esa importancia vincular a la sociedad civil ahora vamos a hablar en esta parte de este conversatorio de cómo se va a dar esa propuesta cómo se puede dar esa propuesta y tengo el gusto de invitar en este espacio a Javier Echaide quien es abogado doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires especializado en derecho internacional de las inversiones y derecho internacional comercial además fue vicepresidente de la comisión de auditoría integral ciudadana de los tratados de inversión y del sistema de arbitraje de Ecuador ejercicio que derivó en la denuncia de 17 tratados bilaterales de inversión en Ecuador en el 2017 entonces Javier pues ya como lo decía ya hemos hablado de la importancia de vincular a la sociedad civil desde una participación activa y decisoria pero ahora queremos que nos hables de cómo se podría dar esta auditoría en qué consiste cómo se hace cuál es la posible ruta que podríamos nosotros implementar y también cuáles son los tiempos porque eso también es importante tenerlo en cuenta si queremos que en este gobierno del cambio en este gobierno que plantea que seamos una potencia mundial de la vida pues se logre viabilizar entonces bienvenido Javier y tienes 10 minutos muchas gracias y agradezco tanto la invitación como la presencia de todos y todas en este conversatorio y también para dar la oportunidad de poder como bien se decía hacer esta propuesta concreta porque es también aprovechar las experiencias que ya existieron en América Latina y que fueron pioneras en materia de revisión del sistema de protección de inversiones que tanto afecta a toda la región particularmente en estos años a Colombia pero también a todos los países de nuestra América Latina les hablo desde Buenos Aires como habrán notado por mi acento yo no soy colombiano soy argentino pero sí fui parte de la comisión de auditoría independiente que se hizo en Ecuador hace ya unos 10 años y la idea digamos es mostrarles un poco ustedes de qué se trató esta propuesta vamos a tratar de compartir pantalla esto sale bien confirme si se está viendo yo diría que sí bien perfecto ya como les decía recién hace unos 10 años se conformó una comisión de auditoría independiente una auditoría integral ciudadana sobre tratados de inversión y del sistema de arbitraje esto se hizo por decreto del poder ejecutivo del gobierno ecuatoriano la idea fue realizar precisamente una auditoría en el sentido amplio del término o sea una auditoría jurídica una auditoría contable que tuviera también que en consideración las cuestiones económicas de los impactos de los juicios de arbitraje a nivel internacional en materia de inversiones a esta comisión se la conoció como la CAITISA y yo tuve el honor de ser vicepresidente de esa comisión el doctor Carlos Gaviria colombiano fallecido ya hace unos años fue el primer presidente de esa comisión y Cecilia Olivet de nacionalidad uruguaya fue la que la segunda presidenta y quien entregó el informe final al presidente Correa la conformación de ese de esa comisión de auditoría fue independiente acá se ve la cantidad de comisionados que tuvimos miembros de la comisión los que están en azul fueron parte del gobierno ecuatoriano fueron cuatro ministerios que son fueron los ministerios afectados por las demandas de las multinacionales porque esto afectaba distintas áreas de áreas del gobierno entonces fue llamada la cancillería el ministerio de relaciones exteriores pues llamada la secretaría nacional de planificación y desarrollo una secretaría transversal a distintos ministerios que existía en ecuador también fue llamado el secretario jurídico de la presidencia y una un cuarto ministerio que era el ministerio de la política que también fue afectado como parte de esta comisión pero después el resto de los comisionados fuimos todos comisionados independientes como puede observarse la enorme mayoría de los miembros de la comisión proveníamos o de la sociedad civil o de especializaciones si éramos comisionados especializados en el tema proveníamos en la gran mayoría de países o sea extranjeros al caso ecuatoriano solamente de las comisionadas independientes solamente una fue ecuatoriana la economista piedra mancero el resto fuimos todos extranjeros incluyendo a el doctor Sornar allá que es un especialista a nivel internacional en esta materia proveniente de Malasia pero después el resto fuimos todos de América Latina y ahí vieron mezcla de varias disciplinas no solamente éramos abogados también economistas también expertos en relaciones internacionales en fin o sea desde distintas áreas de las ciencias sociales estuvimos haciendo estudios respecto de cómo los tratados de protección de inversiones y las demandas de arbitraje contra en este caso Ecuador afectaban los intereses los derechos y sobre todo las arcas públicas del estado ecuatoriano como bien se mencionaba recién todas estas demandas terminan siendo pagadas perdón por el erario público es decir por los fondos del estado y esos fondos del estado son contribuidos son armados por el pago de los impuestos de toda la ciudadanía y en ese sentido ahí están los intereses públicos de todas las personas que habitan el territorio del estado que se demanda esto es una estructura digamos un un mapa digamos de la estructura simplificada que tenía la caitiza como para que puedan observar que nosotros tuvimos al momento de conformar la comisión la posibilidad de obviamente nombrar a nuestras propias autoridades ahí todos por unanimidad coincidimos en nombrar al doctor Gaviria como presidente pero también y una parte importantísima fue poder armar nuestra propia metodología de investigación es decir cómo hacer la auditoría en ese sentido fue clave poder establecer esos parámetros para poder investigar nosotros dividimos la metodología de la investigación de la comisión en tres grandes ejes uno que tenía que ver con los tratados en sí los tratados de inversión que estaba era un área que estaba bajo mi cargo el segundo eje era el análisis de las demandas todo lo que tenía que ver con cómo las empresas multinacionales las empresas transnacionales demandaban al estado ecuatoriano ante organismos como por ejemplo el CIADI que es el más utilizado a nivel internacional pero que no es el único y entonces también ahí había una cuestión de investigación sobre otro tipo de demandas y de posibles amenazas de demandas y también finalmente el área de los impactos económicos para tratar de verificar en los hechos concretos si realmente este andamiaje este sistema de protección de inversiones atrae la inversión extranjera si eso ocurre cómo si no ocurre comprobarlo y si efectivamente ha habido experiencias de denuncia de los tratados es decir de salida de este tipo de tratados y qué impacto ha tenido ese tipo de salida tuvimos un apoyo por parte de una secretaría ejecutiva que era de allá de Ecuador y que se mantuvo en Quito durante todo el trabajo en que duró la comisión la comisión estaba prevista para durar un año con otro año prorrogable y finalmente duró esos dos años que se había establecido producimos un informe final que se entregó en manos del presidente y con algunos de los resultados que les voy a decir a continuación acá en estos gráficos se ve cómo si leímos todos los tratados que Ecuador había firmado la mayoría de los tratados ofrecían a las empresas distintos foros de arbitraje para para plantear sus demandas pero en los hechos más allá de la diversidad de oferta que podía dar este tipo de mecanismos las multinacionales utilizaban solamente dos mecanismos el mecanismo del CIADI y el de las reglas uncitral las reglas uncitral son reglas de arbitraje internacional que no conforman en sí mismas un tribunal de arbitraje sino que son utilizadas por otros tribunales de arbitraje y en ese caso esos tribunales terminaban siendo conformados adentro del CIADI entonces eran dos tipos de demandas que se hacían adentro de este organismo del Banco Mundial el CIADI acudía por las reglas propias recibía demandas con las reglas procedimentales propias o las reglas uncitral pero siempre terminaba decidiendo este tipo de tribunales de arbitraje acá vemos la cantidad de demandas que se hicieron contra el Ecuador nosotros en ese sentido tuvimos la colaboración de la procuración del Ecuador la defensa del Estado y en ese sentido nosotros no era parte de la auditoría indagar o sea juzgar los mecanismos de la defensa si había sido bien defendida o mal defendida de hecho nosotros observamos como Ecuador había sido defendido por parte de sus propios sus propios mecanismos institucionales y no ofrecieron una mala estrategia de defensa el problema no está dado en quienes son los que defienden al Estado sino en cómo están dadas las reglas de este mecanismo y este mecanismo de protección de inversiones favorece los intereses de los inversionistas y particularmente las inversiones provenientes del extranjero entonces ofrece una cancha inclinada digamos en distintos sentidos o sea están las mayores probabilidades de perder en este tipo de arbitrajes internacionales por las reglas por cómo están diagramadas en este tipo de acuerdos pero también el sistema con el cual está pensado es básicamente llevar al banquillo de los acusados a las políticas públicas porque es un mecanismo de protección de inversiones del capital extranjero o sea el capital nacional privado no está en las mismas condiciones que los inversionistas provenientes del exterior que sí pueden gozar de este tipo de protecciones lo que nosotros observamos finalmente fue que la mayoría de los tratados en el caso de Ecuador no pasaron por un control del congreso al momento de ser celebrados o sea directamente eran celebrados por parte del gobierno de turno y no había ningún tipo de revisión por parte de la ciudadanía ni siquiera del propio poder legislativo del país para aprobar o no ese tipo de tratados internacionales otra cuestión que fue muy importante que nos sorprendió a nosotros encontrar como prueba es que la mayoría de las inversiones extranjeras que en el caso ecuatoriano se daban provenían de países con los cuales Ecuador no tenía un tratado de inversiones esto quiere decir que los tratados de inversiones no eran determinantes para la atracción de inversión extranjera que es uno de los principales argumentos con los cuales se celebran este tipo de tratados internacionales es un argumento a estas alturas ya muy viejo que viene desde la década de los 90 que si uno firma estos acuerdos las inversiones van a venir y esto no está dado empíricamente no se demuestra empíricamente en el terreno en los casos concretos y Ecuador fue uno de ellos si en cambio determina la posibilidad de poder llevar al Estado ante los tribunales de arbitraje o sea si son determinantes para poder demandar al Estado y en ese sentido ahí se ve la cuestión de lo que se conoce como el enfriamiento regulatorio el chilling effect como se dice en la biografía internacional y esto es impedir que el Estado pueda realizar transformaciones en materia de política pública o pretender avanzar con regulaciones en áreas de la economía en donde puede tocar intereses extranjeros este tipo de mecanismo lo que hace es congelar ese tipo de iniciativas precisamente amenazándolas con cuantiosas demandas de cientos de millones de dólares a nivel internacional en un sistema también bastante favorable a los intereses de los inversionistas finalmente lo que ocurrió digamos nosotros recomendamos al Ecuador que en el informe y era un informe no vinculante para el presidente denunciar es decir salirse del conjunto total de acuerdos que Ecuador tenía celebrado para poder volver a sentarse en una mesa de negociaciones sobre reglas nuevas que puedan ser más justas y que le puedan dar al estado de Ecuador mayores posibilidades para poder ejercer su política soberana y sus decisiones en materia de gobierno con mayor libertad y en mayor beneficio para la ciudadanía es importante la participación de esa ciudadanía dentro de este tipo de procesos Ecuador con esto Ecuador ya se había salido del CIADI en el momento de realizar la auditoría pero a partir de la auditoría y de la recomendación de la comisión fue que Ecuador terminó denunciando la totalidad de los TBI y en ese sentido Ecuador no sintió de manera de manera demasiado pesada ¿sí? la el riesgo que se decía que no se dio finalmente que era que con el retiro de estos acuerdos las inversiones extranjeras no se iban a dar o sea el inversionista extranjero principalmente trata de sacar un rédito económico y en ese sentido atiende las reglas de juego pero no está pensando que su inversión va a fracasar para luego después tener que acudir a sistemas judiciales o sistemas de arbitraje a nivel internacional para esperar años en una demanda que le pueda ser favorable eso es un sinsentido para un inversionista extranjero y cualquier inversionista del sector privado así que en ese en ese marco es que nosotros recomendamos la salida y por eso creemos que es importante este tipo de auditorías independientes para transparentar a la ciudadanía con su participación y ahí abrir un poco el juego el análisis porque existen expertos que la ciudadanía puede llegar a tener como para poder hacer partícipes a todos y todas y poder defender mejor sus intereses gracias vale gracias Javier por contarnos esta experiencia en donde usted participó esta experiencia de Ecuador en la revisión de estos tratados de protección a la inversión y también como es importante resaltar que eso no disminuyó la inversión extranjera que es un poco el argumento que nos dicen acá los amigos de estos proyectos extractivos que amenazan nuestra agua en nuestro territorio y que es viable y que se puede dar y que es un acto de soberanía de protección de los recursos del país pero también de protección del ambiente de los sistemas de los ecosistemas estratégicos y del agua para la ciudadanía y bueno ahora queremos darle la bienvenida a María Paula Arenas Quijano ella es la directora de inversión extranjera y servicios del ministerio de comercio antes pues quiero agradecerle a María Paula por atender el llamado que le hacemos desde las organizaciones sociales desde el Comité Santurbán desde los hermanos de la Guajira y estas organizaciones nacionales e internacionales que hemos podido escuchar y que hemos visto que tienen un amplio conocimiento y experiencia en esta revisión de los tratados de protección a la inversión que lo que queremos es que para este abuso transnacional y ya les estamos presentando una propuesta y de hecho esa revisión de estos acuerdos de protección a la inversión ya lo anunció el ministro de comercio algo que celebramos que vemos con muy buenos ojos y que nos entusiasma que efectivamente esto se puede dar en este gobierno entonces María Paula bienvenida a este espacio muchas gracias por la participación y nos gustaría que nos explicara en qué consiste esta revisión de los acuerdos internacionales de inversión que ya se ha dicho públicamente por parte del ministro de comercio y como ustedes ya después de escuchar aquí a los panelistas y las panelistas responden a esta propuesta que se hace desde la sociedad civil desde las organizaciones para que se haga una auditoría ciudadana entonces bienvenida María Paula y tienes diez minutos para tu intervención buenas buenos días como están les pido el favor si me están oyendo bien contarme o si no para adecuar mi micrófono lo que sea sí señora sí señora te escuchamos perfecto bueno Mayerly y el resto de participantes de esta reunión muchas gracias a los expositores muchas gracias a las personas que han intervenido como saben yo creo que es claro que estamos en un momento en que estamos construyendo estos temas entre todos con las sugerencias de todos recuerdo que estuvimos en el congreso en audiencia pública en mayo y fue un espacio súper importante para nosotros donde les contamos qué se esperaba hacer y cómo vamos a adelantarlo no quiero replicar sobre lo que ya se ha dicho y que yo creo que ya es conocido por todos el mundo está revisando todos los países están revisando estos acuerdos existen aproximadamente seis mil Colombia tiene 19 acuerdos vigentes pero eso no quiere decir desde ningún punto de vista que sean pocos y que no tengamos que hacer los ajustes que tenemos que hacer Colombia ha hecho un seguimiento también de lo que pasa en esferas internacionales por ejemplo en la OCDE y en el comité de inversión es un espacio y ha sido un espacio donde también se ha venido discutiendo el futuro y qué se necesita hacer para tener acuerdos de inversión digámoslo o revisar qué tiene que pasar con estos acuerdos de inversión justamente entonces aquí lo que el resultado y lo que se muestra es que el mundo está hablando de esto no solamente Colombia entonces en este sentido pues vamos por una buena vida ¿qué pasa y ya como aterrizando en qué se está previendo y cómo se prevé que pueda ser un acuerdo de inversión o Colombia como debería estar concibiendo lo que tiene que hacer un acuerdo de inversión en este momento lo primero es decir que tenemos 19 como les acabo de decir que son parte de capítulos de inversión incluidos en acuerdos en TLC en acuerdos comerciales y acuerdos bilaterales de inversión ustedes mejor que nadie conocen las particularidades de cada uno de estos textos por su digamos por su naturaleza y que implica nosotros tenemos acuerdos muy viejos que obviamente son acuerdos que ya hoy en día nuestro resultado y nuestra conclusión es que tienen que ser revisados estamos hablando de un acuerdo como Suiza donde realmente queremos hacer esa revisión entonces que implica la gestión ya se le dijo a Suiza que tenemos que hacer esa revisión de ese acuerdo y hemos hecho un cronograma de cuáles son los acuerdos más donde hay una necesidad mayor para hacer esta revisión de acuerdos desde el Ministerio de Comercio y en la práctica esto nos lleva a hacer justamente un acuerdo lo que nosotros llamamos y muchos países llaman un aprimodelo un acuerdo modelo y ese acuerdo modelo yo quería comentarles hoy porque esa vez que estuvimos todos en el Congreso les iniciamos y les informamos sobre qué se estaba pensando hacer y qué se había empezado a hacer que era ir a donde nuestros socios justamente como a definir los pasos siguientes y hoy me gustaría hablarles de lo que hemos visto que debería ser ese acuerdo modelo lo anterior y digamos un poco porque esa va a ser una pregunta que se me va a hacer pero me quiero adelantar con el Ministro Maña hemos hablado sobre las iniciativas y los intereses que ustedes muy amable y muy legítimamente nos han mostrado y posterior a esta reunión lo que quiere el Ministro es hacer una reunión con ustedes digamos con los participantes y las personas que quieran justamente que están participando en esto y que han venido con esta voz sobre los acuerdos de inversión entonces para adelantarles pero yo sí les quería hablar hoy de lo que hemos visto que tiene que tener un acuerdo de inversión suscrito o modernizado por Colombia entonces empecé con un preámbulo que era contar cómo Colombia está viendo el mundo internacionalmente digamos qué está pasando en otras esferas y en otros escenarios y un poco el panorama actual y es que los estados de todos los niveles de desarrollo sabemos que se enfrentan a la posibilidad de ser condenados por un hecho internacionalmente ilícito por una adepción de medidas que pues como decía alguien y creo que mi colega incluso que hablaba después de mí antes de mí por medidas que muchas veces pues son legítimas que implican la necesidad de proteger intereses legítimos como es el medio ambiente muchas veces también pasa que los estados dejan de regular y de tomar medidas justamente por este enfriamiento y ahí tampoco queremos caer entonces digamos que para nosotros es importante hacer ese movimiento y bueno entonces ¿qué tendría y qué tuvimos nosotros en cuenta para hacer ese ajuste en lo que debería ser un acuerdo de inversión una modernización? Ustedes saben también que la Corte Constitucional se pronunció en dos sentencias sobre la necesidad de hacer ajustes a través de las recomendaciones que dio la Corte y esos ajustes se dieron justamente sobre los estándares de inversión estándares que hoy en día son muy discutidos y estándares que su discusión se da justamente por la ambigüedad que existe al momento de interpretarlos por tribunales internacionales de inversión eso se tuvo en cuenta eso es un espaldarazo pues para que se revise lo que lo que debería incluir ese estándar y obviamente y aquí en la práctica es cómo limitar esos estándares para que surja este debido este balance entre lo que busca un Estado y una protección de la inversión esto también se revisa en todos los foros ustedes saben que existe un foro en un citral sobre el procedimiento de controversias inversionistas de Estado donde se discute pero también se discute no solamente estándares de inversión sino el procedimiento como tal o las reglas del inversionista Estado ya hablamos de OVDE y también y esto ya es un tema justamente de política y el tipo de atracción de inversión que quiere tener Colombia la inversión que queremos que llegue y es una inversión que justamente se inserte en una transición de nuestra matriz energética una inversión que genere un valor agregado para toda nuestra población que traiga consigo una transferencia tecnológica y que en el fondo pues tenga resultados en todos los territorios y en todas las personas que van a ser parte de ese trabajo de la inversión de nuestros digamos de nuestros nacionales entonces eso es una inversión que justamente genere estas ganancias y estos aprendizajes por así decir entonces esta propuesta de acuerdo de inversión tiene yo creo que cuatro puntos importantes es una delimitación del ámbito de aplicación con esto Colombia cree y lo que creemos nosotros es que tiene que quedar muy claro que entra y que no especialmente en términos ambiental tenemos que hacer una exclusión expresa de esos sectores que no hagan parte de una protección de estos tipos de acuerdos tipo páramos tipo recursos hídricos tipo selvas eso tiene que quedar claro una supremacía del derecho regular los estados son soberanos y tienen no solo el derecho sino la obligación de regular entonces esto tiene que quedar muy claro el tercer punto justamente es la limitación y el ajuste en el alcance de las cláusulas sustanciales que veníamos hablando ahorita un trato justo y equitativo un trato nacional no es medida pero también una nación más favorecida y una protección y una seguridad plena pues tiene que ser revisado digamos que ya la experiencia nos ha mostrado como estos estándares pues realmente que se han venido interpretando y muchas veces a los estados no siempre porque los estados no siempre pierden eso también es verdad pero para muchas ocasiones en muchas ocasiones justamente los estados pues han perdido y justamente no ha sido una interpretación que uno diga bueno está acorde con el interés de las partes que negociaron muchas veces porque son los dos estados los que negocian y muchas veces uno si se dice bueno este tribunal no tuvo en cuenta lo que quería realmente hicieron los estados legítimamente al momento de comprometerse en un acuerdo entonces esos estándares tienen que ser revisados y de ser el caso eliminados es decir lo que vemos nosotros es que digamos se puede plantear la manera y sobre todo la posibilidad de eliminar ciertos estándares en este momento y se va a hacer de todas maneras es importante tener la limitación de los estándares desde ya cláusulas que lleven a esa limitación y que quede muy claro que en un momento en que haya algún tipo de controversias pues realmente no se podría ir más allá de la interpretación porque estará claro hasta dónde puede ir y finalmente el cuarto pilar de lo que se revisa y lo que tendría este mismo modelo es este API modelo es solución de controversias inversiones de estado nosotros lo que hemos mirado es una redacción mucho más acotada donde donde quede mucho más cerrada pues la posibilidad de acceso a jurisdicciones y de competencia pues de un tribunal para conocer estos casos de todas maneras si ustedes se dan cuenta con lo que acabo de decir en el momento en que uno le quita lo sustancial o delimita lo sustancial al acuerdo yo también necesito acá mandar un mensaje y es que Colombia protege a los inversionistas y protege sobre todo este tipo de inversión de la cual estábamos hablando pero donde hay una claridad en el alcance y en la interpretación de estos estándares es mucho menos factible que lleguemos a recibir demandas frívolas o demandas que justamente sean objeto de interpretación entonces esto es muy a largo como a grandes rasgos quisiera ser enfática en el tema ambiental nosotros en lo que hemos redactado de acuerdo de inversión modelo digamos que tenemos la salvedad medioambiental en básicamente cuatro a cinco articulados cláusulas y pues justamente la primacía de derechos humanos pues el derecho al medioambiente como derecho humano y pues justamente ver cómo se puede delimitar estos estándares pues va en consonancia con lo que queremos evitar entonces esto es a grandes rasgos pero sí me parece importante hoy venirles a contar vamos a hacer como un hilo conductor de lo que va a pasar en mayo a hoy un poco más aterrizado con cláusulas más aterrizadas nosotros hemos visto qué está pasando en otros países qué tipo de cláusulas se están incluyendo repito es que Colombia digamos nosotros no estamos hablando solo en el ámbito internacional entonces somos conscientes de eso y lo estamos haciendo así ya como les dije habíamos hablado con el ministro Maña sobre tener una reunión presencial con ustedes seguramente será lo que ven pero pues muchas gracias por este espacio estamos acá y siempre será muy grato poder compartir con ustedes todo lo que se está haciendo en términos de política vale muchas gracias María Paula por estar en este espacio y por contarnos sobre cuál va a ser el alcance o cómo se están pensando ustedes desde el Ministerio de Comercio esta revisión de los acuerdos y bueno también celebramos que desde el ministro Maña se plantee la intención de hacer una reunión con nosotros y bueno ya miraremos cómo se da ese espacio pero pues lo vemos con muy buenos ojos entonces entonces ahora digamos ya después de estas reflexiones que se dan de las organizaciones nacionales internacionales quiero llamar otra vez a las dos plataformas de la sociedad civil que nos están acompañando en este espacio y que reflejan este abuso transnacional en los territorios y cómo esto amenaza nuestra soberanía cómo esto amenaza nuestra agua amenaza nuestros ecosistemas estratégicos nuestra salud nuestros derechos humanos y también a los defensores y defensoras ambientales entonces Juan Camilo y que también está con Ángel que si me permite decírselo Angelito porque le decimos así con mucho cariño por lo que representa para esta lucha y también llamo a Misael de nuestros hermanos y hermanas de Fuerzas de Mujeres Guayú para que nos planteen unas reflexiones sobre todo lo que han escuchado sobre lo que acabaron de escuchar también el Ministerio de Comercio entonces Juan Camilo Angelito tienen cinco minutos muchas gracias Mayerli y bueno en primer lugar pues agradecer también a a los compañeros de las organizaciones de la misión nuevamente a Javier a Aura a Jenny y por supuesto al hermano Misael que pues ha llevado esa lucha tan tan representativa allí en el territorio vemos con muy buenos ojos y resaltamos en la en la participación y ponencias que hace el Ministerio de Comercio el diálogo el diálogo y ese diálogo realmente pues lo que representa es un cambio hay un cambio realmente ese cambio se ve representado en ese diálogo que ha sido constante siempre hay una apertura para ese diálogo y es de reconocer que allí hay un cambio lo que necesitamos es que ese cambio sea suficiente suficiente para eliminar las violencias en los territorios las violencias el riesgo y los daños contra el agua en Santurbán en el nororiente colombiano y en general para para todos estos colombianos y colombianas que se sirven de Santurbán y de todo este ecosistema y cordillera estratégica esencial para la vida entonces necesitamos que sea suficiente ese cambio y eso implica pues que se elimine ese sistema se elimine se saque ese sistema porque pues realmente como ya lo han venido diciendo muchas veces pues no es cierto es un mito que ese sistema traiga inversiones inversiones no lo hacen entonces lo que sí está trayendo es daños en el territorio afectaciones al agua a la salud entonces necesitamos que ese cambio sea suficiente para eliminar todas estas violencias entonces y muy concretamente pedimos que se pongan los ojos en el tratado de libre comercio con Canadá también porque es algo que se ha dejado de lado y a partir de ese PLC y esas relaciones con Canadá que son netamente extractivistas se ha generado una gran vulneración del territorio y una gran vulneración de los colombianos y colombianas y tenemos que cambiar esa relación hegemónica y desigual que existe con Canadá y allí tiene que el gobierno poner la mirada y generar unas transformaciones de fondo reales que eliminen como decíamos pues estas violencias porque no no es un tema exclusivamente económico sino que está la vida el agua de por medio y le doy pues el paso al compañero que también va a compartir su perspectiva muchas gracias gracias a a los internacionales por esta ayuda por este interés en ayudar a Colombia y ayudar a este pueblo colombiano y gracias también a los nacionales también a estas plataformas nacionales igual que a los compañeros de la Guajira perdón bueno veo con buenos ojos también lo que acabamos de oír de parte del ministerio de comercio eso nos parece importantísimo porque nos preocupa en realidad lo que lo que está pasando con estas con estos TLC y estos tratados internacional porque en realidad lo que vemos es que vienen a explotarnos a saquearnos y nos amenazan y nos contaminan o sea lo que está pasando con esta invasión digámoslo así internacional hacia Colombia es que es contra la vida contra la vida contra la vida no solamente los seres humanos sino es contra la vida en general la vida naturaleza de nuestros territorios por lo menos lo que está pasando aquí en nuestro territorio con el páramo de Santurbán se nos ubican en la parte más alta en un páramo y de ahí para abajo están nuestros acueductos comunitarios derivando el agua para para más de dos millones de población digámoslo así pero más abajo están también otros acueductos y otras comunidades que que se benefician de la cuenca de que forman estos páramos de la parte alta allá hay unas ciénagas hay unos pescadores hay una conectividad desde la parte alta que es el páramo hasta la parte baja donde desemboca esta cuenca que forma Santurbán cuenca alta del río Lebrija y luego a la parte del río mandalena pero de ahí continúa la contaminación y el daño que se hace por todo el río mandalena hasta llegar al mar al mar caribe y allá qué pasa entonces también con todas estas coralinas y toda esta biodiversidad que tenemos esto nos están contaminando desde la parte alta hasta la parte baja y va todo contra la vida de todo todos nuestros seres vivos que están ahí no solamente los humanos lo repito y también esto ahora con las amenazas también en fin es una invasión de las transnacionales con la contra la vida de humanos y la vida de la biodiversidad contaminando el aire y contaminando el agua pues me parece muy bien que en este gobierno el cambio pues se logre tratar este problema y ojalá así como lo anunció ahorita la delegada del ministerio pues logremos llegar a acuerdos para que logremos salir de esos tratados muchas gracias por toda la ayuda de los internacionales y a todas las personas que nos están ayudando en esto para salvar nuestro territorio y salvar nuestras vidas gracias gracias Juan Camilo y gracias Angelito por esos aportes y esas reflexiones Ángel Mejía por esas reflexiones que nos hacen desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santo Urbán que es la plataforma cívica que agrupa a múltiples sectores y que ha liderado en Santander la Defensa del Agua y el Páramo de Santo Urbán y que todo su trabajo pues ha impedido que en estos momentos se esté desarrollando un proyecto de megaminería en este ecosistema estratégico para el agua de los santanderes ahora le doy la palabra a nuestro compañero Nisael de Fuerza de Mujeres Guayú para que dé sus reflexiones también quiero decirle a las a las personas que vamos ahorita a seleccionar dos preguntas del chat que quieran hacer para que participen ahí se seleccionan dos preguntas y a la persona que va dirigida pues va a tener tres minutos para responder entonces vayan haciendo las preguntas le doy la palabra a Nisael de Fuerzas de Mujeres Guayú proceso hermano y que con el que hemos venido trabajando todo este proceso adelante Nisael tiene cinco minutos gracias Mayerly y un saludo allí a Juan Camilo y a todos los que están acá a Jenny y pues Angelito desde la Guajira y yo ahora mismo escuchando lo que acabó de decir la delegada del ministerio porque nosotros acá tenemos una preocupación era y es de que bueno con esto que acabamos de escuchar quedamos bueno desde acá nosotros quedamos de pronto así como que pues cruzando los dedos para que todo se pueda dar pero sí que esos tratados con Suiza al momento de revisarlo pues sería algo de que todo lo que estamos en este proceso lo que estamos llevando una lucha desde los territorios y a las comunidades pues esos tratados también se puedan hacer un análisis desde nuestro propio entorno de cómo miramos nosotros esos tratados de qué beneficia y en qué manera van a golpear a todo lo que tiene que ver el territorio entonces escuchando lo que dijo la delegada pues nos queda ahí de pronto como un aire de tranquilidad en un momento pues que se van a revisar cuando dijo de todo lo que se estaba tocando pero si es de que esa revisión no sea únicamente detrás de un escritorio esa revisión se pueda volcar a los territorios y mirarlo y consultarlo de los que estamos en esto como de todos estos temas pues de esos tratados sueltas vengan a hacer lo que quieran con una dentro de nuestro propio territorio con ella entonces pues esperemos y de que las cosas se puedan dar y que esa revisión no solamente al tratado de Suiza sino a todos los otros tratados que hay se puedan revisar y se puedan llegar a los puntos que hoy en día nos tienen así en esta zozobra de que las transnacionales estén demandando al Estado solamente por el hecho de que nosotros no dejamos que nos dañen lo que tenemos entonces me parece pues que es hora de empezar y esperar a ver qué es lo que va a pasar pero que sí ojalá se pueda hacer consultado donde podamos nosotros decir hay sí hay no por esto por esto y por aquello y que el gobierno también pueda decir bueno esto sí y esto no por esto por esto y por aquello sea realmente un cambio que se empiece a ver desde esos diálogos como lo dijo Juan Camilo de esos diálogos entre el gobierno las instituciones y la población civil gracias gracias Misael bueno Javier o Jenny si quieren hacer también unas reflexiones de cinco minutos adelante ¿Arranco yo? Dale sí sí a ver ahí insisto con la cuestión de que es clave la participación ciudadana porque en definitiva los afectados son los y las colombianas de cada territorio acá también se ve y esto bien la delegada del ministerio también lo mencionaba no es algo que solamente ocurre en Colombia América Latina en general es una de las regiones más afectadas en el mundo en materia de arbitraje internacional sobre este tipo de cuestiones y también lo que se está observando es que está habiendo una conexión cada vez más íntima más directa entre las demandas de las multinacionales con recursos naturales o sea y eso también es un poco de potencial conflicto social o sea no no hay demasiada bibliografía a nivel internacional de cómo se entrecruza las cuestiones de los conflictos sociales con las demandas de las empresas contra los estados pero esto sí hay muchísima experiencia en el territorio en los territorios concretos o sea la gente lo sabe por eso es que a nivel internacional la academia investigadores o sea expertos venimos siguiendo este tipo de cuestiones nos interesa saber cuáles son las experiencias de los propios territorios porque ellos tienen mucho para enseñar y mucho para dar y así también nosotros podemos apoyar las luchas de en esos territorios por parte de la ciudadanía asistiendo y asesorando con la multiplicidad de casos que se ha venido observando y que se están dando a nivel internacional desde ese lugar es que los que participamos y tuvimos la suerte de participar de la misión internacional a Colombia pudimos aprender de todas y todos ustedes de cómo es que sufren este tipo de consecuencias en los territorios concretos por eso es que tomamos esos casos y los estamos mostrando en nuestros propios ámbitos como para también solidarizarnos con la lucha que ustedes están llevando a cabo pero también abrir más los ojos todavía de las amenazas y los riesgos que este tipo de sistema puede llegar a implicar así que esto forma parte como bien se decía de los debates internacionales Colombia no está en solitario en esta cuestión pero sí creemos que puede ser un puede asumir un liderazgo en materia de revisión de toda esta área de toda esta agenda que tanto afecta a los distintos gobiernos y sobre todo a la ciudadanía así que en eso es que nosotros estamos y ofrecemos todo a la ayuda que se pueda llegar a brindar cuentan con nosotros gracias Javier y bueno acá tenemos una pregunta que va dirigida a María Paula la directora de inversiones extranjeras y servicios del ministerio de comercio dice el año que viene se cumplen 10 años del tratado entre el Reino Unido y Colombia a los 10 años de los acuerdos se puede de forma conjunta acordar cambios a los acuerdos cambios por ejemplo quitar el sistema CIA entonces se le pregunta esta información está en la agenda de trabajo del ministerio de comercio si María Paula nos puede responder esta pregunta que hacen en el chat y tienes tres minutos no muy breve realmente se está revisando que cómo se puede a ver cómo se puede mejorar el sistema de solución de controversias inversionistas de estado eso ya lo ya lo mencioné seguramente Reino Unido pues será de esos países a los que se les enviará la invitación de renegociar por así decirlo y yo creo que el tema con CIA es justamente hacer un trabajo muy juicioso de por qué CIA es o no el foro menos o más benéfico para un estado o no entonces qué implica CIA cuántas demandas han ganado los estados realmente cuáles cláusulas tienen o no el convenio del convenio de CIA en términos de protección a la inversión de definición de inversionista y de inversión sobre el 41.5 estamos con las demandas frívolas cosas ya súper técnicas que digan y que den fe de si un estado le conviene o no estar en CIA creo que eso es lo que tenemos que hacer y bueno eso es lo que puedo contar gracias María Paula y bueno ahora ya pues vamos a empezar a cerrar el espacio que estaba pues planeado hasta el mediodía y en estos últimos minutos quiero darle la palabra a dos compañeros y compañeras para que nos den como las primeras conclusiones y los pasos a seguir de este proceso entonces le doy la palabra a Alejandro que es profesor de la Universidad Nacional analista político y bueno conocedor de todo este tema porque lleva muchos años investigándolo y estudiándolo entonces bienvenido Alejandro si nos puedes dar como estas primeras conclusiones del espacio y tienes cinco minutos muy buenas buenos días aún y muchísimas gracias por la invitación más que conclusiones yo quiero plantear algunas reflexiones en torno a los pasos a seguir empezar diciendo que este es un debate muy difícil que es muy demandante así sí que vale la pena usar ese término en este momento porque hablar de las demandas sobre las o de las transnacionales hacia los estados soberanos tiene que ver con el núcleo del rediseño de las instituciones que hemos tenido desde los 80 para acá es decir no es un accidente no es un tema lateral sino que expresa lo que podríamos llamar el centro de un debate sobre cuáles instituciones tenemos y cuáles instituciones necesitamos eso es lo primero ese es un debate central en torno a las instituciones para garantizar derechos humanos y para responder a la crisis civilizatoria que hoy enfrentamos como humanidad por lo anterior me parece crucial insistir en que los pasos a seguir más que secuenciales son simultáneos y deben ser en múltiples espacios bien entonces primero me parece fundamental el ejercicio que estamos haciendo de ganar alianzas y creo que la clave de ganar alianzas debe verse de manera multiescalar necesitamos reforzar las alianzas en los territorios locales en los territorios nacionales y a escala transnacional me parece que eso es el primer punto pensemos alianzas multiescalares el ejemplo del comité en defensa de santurbán ha mostrado por ejemplo la gran capacidad de el movimiento social santandereano de generar alianzas en esa región del país pero también ha tenido una gran capacidad para generar alianzas con otros movimientos similares un buen ejemplo es lo que está pasando por ejemplo con la defensa del territorio en la Guajira entonces ahí ya encontramos dinámicas de una escala regional o interregional que luego se proyecta nacionalmente y que genera también alianzas internacionales porque insisto en las alianzas porque necesitamos generar nuevas prácticas de trabajo conjunto para insisto buscar actuar en diversos niveles lo tercero que quiero plantear esto implica un debate académico y lo decía muy bien Juan Camilo aquí necesitamos un debate sobre cuáles son los valores preponderantes si son más importantes las inversiones o si son más importantes los derechos humanos o si como bien lo decía la representante del ministerio podemos pensar en inversiones acordes con los derechos humanos o sea si necesariamente hay una dinámica de tensión o si puede haber complementariedad eso por supuesto tendríamos que revisarlo porque hasta ahora las inversiones han estado por encima de los derechos y por encima de los territorios y por encima de la vida de las comunidades pero ese es un debate crucial cuáles son los principales valores valores a defender y por lo anterior cuáles son los estándares más importantes si vamos a generar un ordenamiento institucional que valore más los estándares para los inversionistas o los derechos humanos como estándar de comportamiento de los estados y de la política pública entonces en tercer lugar lo insisto es clave abrir debates académicos y debates políticos sobre estándares sobre preponderancia de principios y preponderancia de valores para una sociedad democrática en cuarto lugar me parece crucial en la misma clave de ganar alianzas preguntarnos cuál es el rol de la soberanía de los estados actualmente porque lo que venimos viendo desde los años 80 para acá es el reforzamiento de la soberanía del capital y de la soberanía de empresas privadas transnacionales por encima de la soberanía nacional y por encima también de la autonomía incluso de pueblos indígenas que tienen en teoría garantías constitucionales que les protegen entonces aquí también hay un debate no solo académico sino también discursivo es decir cuál es lo que debe primar en ese orden y para terminar necesitamos un debate sobre la institucionalidad que tenemos y la institucionalidad que necesitamos y en ese marco esa institucionalidad implica una pregunta por cuáles son las regulaciones estatales las regulaciones intraestatales y las regulaciones entre estados porque ese es un debate que tiene que ver por supuesto con los tratados de libre comercio y de inversión pero también es un debate a propósito de las garantías que dan los estados frente a las inversiones poráneas por eso insisto en que necesitamos alianzas en varias escalas y necesitamos también alianzas y acciones en varios niveles porque el debate sobre la institucionalidad pasa por las instituciones del estado los tratados entre estados y también la manera como se puede regular el poder del capital transnacional sin embargo y es mi último mensaje sin embargo se mueve sin embargo se mueve porque a lo largo del planeta hay una serie de iniciativas que buscan resquebrajar ese poder del capital en razón de defender los territorios y los derechos humanos y en ese sin embargo se mueve hoy tenemos otra realidad con otro gobierno con otras posibilidades de política pública y también con la posibilidad de tener victorias en el corto plazo pero es importante tener en cuenta que ese sin embargo se mueve solo se decidirá en el mediano y el largo plazo pero como decía Keynes en el largo plazo todos estaremos muertos la pregunta hoy con la crisis climática es si en el largo plazo la humanidad ha podido sobrevivir a esta crisis a la que nos ha llevado al capital transnacional yo les agradezco este esfuerzo les agradezco la escucha y les envío un abrazo porque hemos aprendido mucho gracias Alejandro por esas conclusiones y también esos pasos a seguir de lo que viene ahorita le doy entonces la palabra a mi compañera Cindy Forero del Cajar que es una de las organizaciones con las que hemos venido trabajando conjuntamente todas estas iniciativas y este proceso para lograr la revisión de estos tratados de protección a la inversión y frenar este abuso transnacional en nuestros territorios entonces adelante Cindy tienes cinco minutos hola Mayerly muchísimas gracias por el espacio bueno soy abogada integrante de la corporación colectiva de abogados y abogadas social vea restrepo una organización no gubernamental que promueve la defensa de los derechos humanos bueno agradecemos el espacio y quisiéramos dejar unas conclusiones pero también unas solicitudes muy respetuosas a los ministerios que están aquí hoy presentes y esto tiene que ver con la solicitud que han hecho las comunidades de poder participar en esa revisión integral de los acuerdos de inversión y tratados de libre comercio que ha mencionado aquí el ministerio de comercio es decir no solamente es como convocarles a una reunión sino que esa revisión de verdad pueda ser una revisión integral que convoque a las comunidades y que sea tanto de los acuerdos de inversión como las cláusulas de los tratados de libre comercio que contengan el mecanismo de solución inversionista estado y esto fue algo que se mencionó en la declaración en la audiencia que se hizo sobre la declaración y las reuniones que se han sostenido con los ministerios con los distintos ministerios una de las peticiones de las comunidades ha sido que no solamente es un tema de revisión sino que han denunciado este sistema y también han instado a que se atiendan las recomendaciones de Naciones Unidas de rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión con el fin de eliminar el mecanismo ahí es 10 de esa forma lo que digamos las comunidades han referido que la soberanía del Estado está en riesgo y la independencia judicial también está en riesgo y una de las formas de proteger al Estado y la soberanía es rescindiendo y eliminando ese mecanismo con el fin de que el Estado más tenga las herramientas de poder regular todo lo que tiene que ver con defensa de los derechos humanos y de los derechos colectivos y de los derechos a la defensa del ambiente también se ha propuesto a los ministerios y al gobierno que no es necesario defender el convenio del CIADI y que más bien una de las soluciones sería promover la justicia el uso de la justicia nacional para la resolución de estas disputas entre inversión y Estado y que podría ser una solución viable para no vernos digamos atados a responder a un arbitraje internacional que ni siquiera contempla el recurso de apelación en casos de que sea condenado el Estado colombiano también una de las solicitudes que se habían hecho y que valdría la pena revisar en el tema de la revisión de estos acuerdos es hasta qué punto el ministerio puede contemplar no volver a suscribir tratados con cláusula de protección de inversión y mecanismo Estado otra cosa que es importante recordar es que el Estado colombiano debería entrar en una moratoria antes de volver a firmar o ratificar más acuerdos internacionales de inversión y que esos esfuerzos del Estado colombiano o del gobierno deberían centrarse en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos colectivos una de las cosas que se decía en el informe que presentó la misión internacional es que Colombia no está solo en este proceso de revisión que cuenta con numerosos aliados y experiencias a nivel global de países de las que se puede sacar provecho y que estos gobiernos han puesto freno a los privilegios de los inversores extranjeros y han terminado con tratados y salidos del mecanismo ISVS esto incluye países como Sudáfrica India Pakistán Indonesia Ecuador y Bolivia además del retiro del ISVS entre Canadá y Estados Unidos en el renegociado TLC norteamericano conocido como KUSMA USMA o TECNE es decir que renegociar los acuerdos existentes es posible pero también salirse del mecanismo es posible y tenemos la experiencia del proceso de la CAITISA y de lo que nos explicó aquí Javier Echaide pero también de estos otros países que no es solo uno sino un montón de países que han dicho no podemos permitir que este sistema pase por encima de la soberanía pase por encima de la independencia judicial y además al momento de tomar decisiones que protegen los derechos humanos nos vemos enfrentados a demandas internacionales donde no solamente toca a las comunidades sino también toca a todos y todas las colombianas porque es que está tocando el bolsillo está tocando el pisco está tocando los recursos del Estado que podrían ir destinados a las grandes reformas que se plantea este país para pagar un arbitraje internacional injusto y desproporcionado entonces una de las digamos apuestas que se propone que viene es una apuesta de las comunidades una propuesta de las comunidades es que se les tenga en cuenta en esta revisión y que esta veeduría ciudadana que se está proponiendo llegue a las manos del ministro de comercio llegue a las manos de los ministerios y tengamos todo el apoyo para salir adelante de estas demandas injustas que están impidiendo se tomen decisiones en beneficio y protección de los derechos humanos colectivos y ambientales muchísimas gracias con el espacio y con eso termina mi intervención vale muchas gracias Cindy por estas conclusiones que son bien importantes y bien contundentes por términos de tiempo que ya tenemos que ir cerrando pues hay unas preguntas que nos parecen hicieron el chat bien importantes pero no las podemos hacer sin embargo las vamos a tener en cuenta en todos los espacios que vamos a tener con el gobierno nacional la reunión que en este espacio mencionó la delegada del ministerio de comercio y bueno en los demás espacios que vayamos que vayamos a tener pues las vamos a tener en cuenta les agradecemos a todas las personas de Colombia y de otros otros países que estuvieron conectados en este en este espacio en verdad nos alienta mucho digamos la acogida ciudadana que tiene esta propuesta y bueno creo que la gran conclusión de este espacio es que pues definitivamente la revisión de estos tratados de protección a la inversión de estar en este arbitraje internacional debe pasar por la participación activa y decisoria de las comunidades de los procesos sociales que están en los territorios en territorio colombiano resistiendo a este abuso transnacional que han vivido en carne propia lo que es que lleguen estas multinacionales a los territorios a imponerles estos proyectos extractivos que nos dejan sin agua que destruyan nuestros ecosistemas estratégicos este abuso debe parar porque necesitamos que Colombia se convierta en potencia mundial de la vida que proteja los ecosistemas que así como lo decían acá primero vayan los derechos humanos el goce la garantía de los derechos humanos de la protección del agua por encima de estos intereses transnacionales celebramos que por parte del gobierno y del ministro de comercio Germán Humana pues anuncia que se quiere reunir con nosotros para tratar este tema ya vamos a estar y vamos a plantear esta propuesta que nace desde las organizaciones sociales de hacer una comisión auditora de diferentes sectores de organizaciones sociales de la academia y de diferentes espacios que representan a la sociedad civil para esta revisión y termino con lo que decía mi compañera Cindy y es que si es posible si es posible salirse de este de este sistema de arbitraje si es posible esta reducción de los tratados de protección a la inversión y si es posible poner por encima la defensa del agua la defensa de los ecosistemas y de la vida de la población colombiana así que muchas gracias a ustedes por estar en este espacio las personas que se registraron en el Zoom se les va a enviar la memoria al correo y las que no se pudieron registrar pues también por el chat se les va a hacer llegar estas memorias de este espacio les pedimos a las personas que no han firmado la petición que estamos haciéndole al gobierno nacional de crear esta comisión auditora que acompañen con su firma esta petición que respalda la defensa del agua la defensa de la vida y la defensa de la soberanía de este país y también les invitamos a seguirnos con la etiqueta frenemos las demandas de transnacionales a seguirnos en nuestras redes sociales al comité santurbán a la guajira le habla el país a fuerza de mujeres guayú que son estas plataformas que están resistiendo y que están descendiendo el agua de todos nosotros y nosotras así que muchas gracias por el espacio y nos estaremos encontrando en muchas más iniciativas las